Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a esta serie que se llama Así. Expresiones paso a paso. En la lección de hoy vamos a aprender esta expresión. Against the clock. Let's learn this expression. Against the clock. Here we have three examples. Aquí tenemos tres ejemplos. Number one. The team was working against the clock to finish the project on time. El equipo estaba trabajando lo más rápido posible para terminar el proyecto a tiempo. The team was working against the clock to finish the project on time. Against the clock. Lo más rápido posible. Against the clock. Repeat after me. Repite después de mí. Eso sí, lo tienes que hacer en voz alta, ¿sí? Here we go. The team was working. Against the clock. Las autoridades están trabajando en contra del reloj para ayudar a las víctimas del huracán. The authorities are working against the clock. The authorities are working against the clock to help the hurricane victims. Against the clock. En contra del reloj. Against the clock. Repeat after me. The authorities. The authorities. The authorities. Are working against the clock To help the hurricane victims Number three She's working on her assignments Against the clock So she can graduate this year Ella está trabajando en sus tareas Lo más rápido posible Para poderse graduar este año She's working on her assignments Against the clock So she can graduate this year Against the clock Lo más rápido posible Against the clock Repeat after me She's working On her assignments Against the clock So she can graduate This year Y te tengo tarea Homework En los comentarios que están aquí abajo Escribe una oración usando la expresión Against the clock Gracias por acompañarme en esta lección Y espero verte a la próxima Hasta pronto Adiós Gracias por ver el believeguide So here's See you next time There is